Aunque este libro lleva el título de las siete leyes espirituales del éxito, también podría ser llamado las siete leyes espirituales de la vida, porque estos son los mismos principios que la naturaleza utiliza para crear todo lo que existe en materia, todo lo que podemos ver, oír, oler, saborear o tocar. En mi libro, Cómo crear abundancia, conciencia de riqueza en el campo de todas las posibilidades, he tratado los pasos a seguir para tener una conciencia de abundancia, basados en un entendimiento verdadero de la mecánica de la naturaleza. Las siete leyes espirituales del éxito forman la esencia de esta enseñanza. Cuando este conocimiento es incorporado en tu conciencia, te dará la habilidad de crear riqueza ilimitada con facilidad y sin ningún esfuerzo, y experimentar éxito en cada cosa que hagas con empeño. El éxito en la vida puede ser definido como la expansión continua de felicidad y la realización progresiva de metas dignas y de valor. El éxito es la habilidad de realizar tus deseos con facilidad y sin esfuerzo. Y aún así el éxito, incluyendo la creación de riqueza, siempre se ha considerado como un proceso que requiere de trabajo duro, y es a menudo considerado a expensas de otros. Necesitamos un acercamiento más espiritual hacia el éxito y la afluencia, que es el flujo abundante de todas las cosas buenas hacia ti. Con el conocimiento y la práctica de la ley espiritual, nos colocamos en armonía con la naturaleza y creamos con despreocupación, alegría y amor. Hay muchos aspectos del éxito. La riqueza material es sólo un componente. Más aún, el éxito es un camino, no un destino. La abundancia material en toda su expresión resulta ser una de esas cosas que hace el camino más agradable. Pero el éxito incluye también buena salud, energía y entusiasmo por la vida, relaciones plenas, libertad creativa, estabilidad emocional y psicológica, sentido de bienestar y una mente en paz. Aún con la experiencia de todas estas cosas, quedaremos insatisfechos, a menos que alimentemos las semillas de divinidad dentro de nosotros. En realidad, somos divinidad disfrazada, y los dioses y diosas en embrión que están contenidos dentro de nosotros, buscan la manera de materializarse totalmente. Efectivamente, el éxito verdadero es así la experiencia de lo milagroso. Es el despliegue de la divinidad dentro de nosotros. Es la percepción de divinidad a dondequiera que vayamos en todo lo que percibimos. En los ojos de un niño. En la belleza de una flor. En el vuelo de un pájaro. Cuando comencemos a experimentar nuestra vida como la expresión milagrosa de divinidad, no ocasionalmente, sino todo el tiempo, entonces, conoceremos el significado verdadero del éxito. Antes de definir las siete leyes espirituales, vamos a entender el concepto de ley. La ley es el proceso por el cual lo inmanifiesto se convierte en manifiesto. Es el proceso por el cual el observador se convierte en lo observado. Es el proceso por el cual el que ve se convierte en el paisaje. Es el proceso a través del cual el que sueña manifiesta sus sueños. Toda la creación, todo lo que existe en el mundo físico, es el resultado de lo inmanifiesto, transformándose a sí mismo en lo manifiesto. Todo lo que contemplamos proviene de lo desconocido. Nuestro cuerpo físico, el universo físico, cualquier cosa y todo lo que percibimos a través de nuestros sentidos, es la transformación de lo inmanifiesto, lo desconocido y lo invisible, a lo manifiesto, conocido y visible. El universo físico no es otra cosa que el ser volviéndose hacia sí mismo para experimentarse a sí mismo como espíritu, mente y materia física.